En los últimos cuatro años Ecuador se benefició de 72 proyectos de cooperación con Japón y hoy en día las relaciones bilaterales están fortalecidas. Así lo destacó el embajador de Sanación Asiática en nuestro país durante la celebración del Día Nacional del Pueblo Nipón, que conmemora el natalicio de su emperador. Con este ritual al estilo japonés, denominado Kagami Biraki, donde se rompe la tapa de un barril de sake, licor típico de Japón. Utilizando un martillo de madera y se sirve entre los presentes, inició la celebración del natalicio del emperador Narujito, quien cumple 64 años. Nuestro emperador es el símbolo del país japonés y por lo tanto tiene mucha importancia para nosotros celebrar este día. Esta ceremonia especial se efectúa en la residencia del embajador de Japón en Ecuador, Morishita Keichiro, ubicada en el norte de Quito. Allí se ratificó que las relaciones entre ambas naciones están fortalecidas tras 105 años de amistad. Durante los últimos cuatro años, el cuadro se ha beneficiado del mayor número de proyectos, 72 en total, bajo el esquema de cooperación denominado Programa de Asistencia Financiera No Revolvable para Proyectos Comitarias. Con importantes avances en el ámbito político, económico, comercial, cultural y particularmente en la materia de la cooperación. Se destacó el trabajo conjunto por combatir la pesca ilegal en nuestro país. Mediante la donación de 8 buques al viceministerio de Agricultura y Vesca del Ministerio de Producción. Los recursos entregados por Japón permitirán al Ecuador adquirir productos y servicios esenciales para implementar un programa dirigido a proteger y preservar los recursos vivos de nuestros ecosistemas marinos. Las relaciones comerciales también están en un buen momento, resaltaron las autoridades. Y una muestra de ello es la presencia de empresarios japoneses en nuestro país. Uno de ellos es Masahiro Tanabe, quien exporta banano ecuatoriano. Un solo banano en Japón puede llegar a costar un dólar. Nuestro banano ecuatoriano es famoso por tener mucho sabor, sabor especial. En 2023, ¿cuánto exportó hacia Japón? Aproximadamente un millón de cajas. La materia prima como el cacao fino de aroma ecuatoriano también destaca en Japón, pues se exporta para la fabricación de chocolates, entre otros productos. Así es el caso de la empresa Itochu. El cacao ecuatoriano en Japón es muy querido por el sabor y aroma. Nuestro cliente principal es Japón y Estados Unidos. En los dos exportamos 20.000 toneladas. Y nuestro brócoli también es cotizado en el país asiático. EcoFrost, una empresa ecuatoriana fusionada con una japonesa, da trabajo a más de mil ecuatorianos. De los cuales el 67% son mujeres. EcoFrost, como tal, exporta brócoli, coliflor y rumenazgo. El 50% de nuestras exportaciones se va a Japón, el 40% se va a Estados Unidos y el 10% se reparte entre Europa y América Latina. En este espacio se compartió parte de la cultura y gastronomía del país del sol naciente. Los asistentes vivieron parte de sus tradiciones en el Día Nacional de Japón. Olga Velasco, Noticias 7.